a parceros y parceras bienvenidos al canal y a este vídeo les habla erwin y les quiero mostrar esta página web que me pareció bastante interesante llamada fake you para ello vamos a entrar unas aquí estamos dentro de fake you vamos a poder convertir texto a voz con una característica muy bacana que es que nos va a permitir hacer imitación de voces con tecnología para ello vamos acá donde dice crear mensaje de texto en categorías podremos seleccionar idioma o la categoría ya sea anime sea influencer sea personajes de la vida pública de películas cantantes y otras opciones que tiene aquí en voz podremos seleccionar la voz que vamos a querer que haga nuestro texto para escribir el texto aquí en este cuadro en blanco nos va a decir que las travesuras de voz van ahí y escribimos lo que queremos y en este caso he puesto mi nombre para hacer la convención le damos en hablar y nos saldrá un procesando de descarga y ya nos saldrá este resultado para reproducirlo le damos en play y para descargarlo en los tres puntos y podremos descargar el audio a nuestro teléfono o al computador algo que también permite hacer esta página web o aplicación web es que han colocado esta opción de clonar mi voz en la cual si pagamos el monto de 70 creo que son dólares la verdad no lo he probado podremos clonar nuestra voz o la voz de algún familiar amigo y recibir recompensas en twitch en me ven api e inclusive con esto podemos hacer también música y vídeos con estas voces los vídeos se pueden hacer aquí entrando al menú en donde dice crear seleccionamos vídeo una vez que cargue nos dice que tendremos plantillas de sincronización de voz y de labios de vídeo en las cuales podremos usar nuestras propias imágenes y vídeos y creamos una cuenta o las plantillas o imágenes que ya están preinstaladas o aquí dentro de la aplicación o la página web para es crear este vídeo simplemente pues seleccionaríamos una plantilla en este caso ya que no voy a crear la cuenta ya que no voy a crear la cuenta y una vez carga acá nos dice que subamos un audio o subir audio simplemente aquí donde dice seleccionar archivo nos va a permitir grabar un audio desde la grabadora del teléfono o nos va a permitir también seleccionar un archivo de la galería en este caso yo no lo puedo hacer porque estoy grabando con el grabador de pantalla del teléfono móvil y no me va a dejar me va a salir un aviso en el que me va a decir que estoy usando una aplicación de grabación una vez se la cargó aquí el archivo simplemente le daríamos en enviar y en la parte inferior nos saldría igual que en el audio el proceso procesando y esperaríamos que ya esté procesado nos sale el vídeo y ahí también nos va a dar la opción directa de descarga o si no cuando estemos viendo el vídeo nos podemos darle en descargar en los tres puntos o algunos les sale la flechita de descarga bueno parceros espero que este vídeo les gusta y les sea útil en la descripción les dejo el link no olvides darle like si te gustó suscribirte al canal para apoyarme y no perderte los vídeos que está subiendo nuevamente aquí a youtube y en los comentarios me puedes dejar un comentario si tienes alguna duda o inquietud gracias por ver este vídeo hasta la próxima chao chao gracias por ver este vídeo